...municipios de la comarca, ¿vale? Y estamos en una campaña de agua para que la gente ahorre agua, ¿vale? Estamos regalando unos filtros que debe también el filtro del bifo de su casa por este y va a ahorrar prácticamente 50% de la ciudad. ¿De la calle? Sí, sí, de verdad. Yo lo tengo casi, yo lo tengo casi funciona. Prácticamente gasta más tiempo, porque tanto más sabe salir, pero ahorra la mitad de la ciudad. ¿De acuerdo? Venga, un regalo. Me siguen acá allí, por favor, en la calle. León Felipe número 2. Gracias, muchas gracias. Buenos días, soy una reportadora del Colegio Público en esta señora de Rosario y estoy trabajando para la Fonda 21 Polar. ¿Me podrías contestar unas breves preguntas? No quieras. ¿Qué organismo representa usted? Pues mira, yo trabajo por la Bancomunidad del Campo de Calatrava, ¿vale? Que es una entidad de ayuntamientos, es una asociación de ayuntamientos que hay aquí en la provincia de Ciudad Real formada por 14 ayuntamientos, que los tienes aquí todos, los tienes escudos, ¿vale? Y estos ayuntamientos, yo estoy en área de medio ambiente y estamos preparando una campaña, estamos repartiendo una campaña de ahorro de agua por todos los municipios del Comarca. ¿Qué está repartiendo y para qué sirve? Pues estamos repartiendo unos reductores de caudal, que son estos que hay aquí, que se cambia el filtro del grifo de casa por este modelo y lo que permite es que por ese grifo sale la mitad de agua que habitualmente cuando abrimos se va directamente al desagüe, o sea, estamos ahorrando agua petada. Entonces, este sistema lo que hace es ahorrar justamente, pues eso, todo el agua que no estás utilizando y que se va a poner en desagüe, evitar que ese derroche sea por lo menos la mitad. Un folletito con la información, porque la información está aquí abajo, ¿de acuerdo? Y un arreglador lo que pongáis en casa. Pero lo importante de ahorrar agua no es ponerlo para los servicios, sino encenderlo cuando hace falta. Queda claro que no es lo mismo. Queda claro que no es lo mismo.